Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con un nuevo bloque y este es dedicado a cuáles son las claves de recuperación del sector turístico. Con ello vamos a contar con tres profesionales muy familiarizados con todo esto que por orden de aparición pues tenemos a Antonio Ramos, presidente de ENCOTUR, también Antonio Caño, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Francisco Fran, para todos los amigos de la Torre, presidente de ORECA Andalucía. Así que sin más, doy la palabra a Antonio Ramos. Antonio, ¿cómo nos recuperamos? Aparte de todos los empresarios que estamos en el sector, de poner todo lo que vamos a tener de nuestra parte, pero te escuchamos. Bueno, pues muy buenas tardes. En principio me voy a recuperar de la sorpresa de tenerte presentándome. Ha sido muy agradable. Por supuesto, también agradecer sobre todo la invitación que tenéis con ENCOTUR a lo que es la Asociación del Valle de Guadalquivir, con Paco Mulero a la cabeza, con Jesús Orcoray como organizador también y coordinador del Grupo de Desarrollo Rural, a su presidente Palomares, el alcalde de Villafranca. En fin, yo creo que estas iniciativas son importantes para tener un contacto y poder, por lo menos, plantear todas las reflexiones que venimos haciendo y que venimos analizando durante estos días. Es importante porque creo que la situación a la que le llaman la nueva normalidad, creo que será una realidad que viene como para quedarse. Entonces, no sé si me estáis oyendo bien, ¿no? Bueno, el tema está que vamos a hablar sobre todo de lo que es el asociacionismo como clave para la recuperación y crecimiento y consolidación, de lo que es el tejido empresarial turístico de la provincia de Córdoba. Yo me quiero centrar ahí todo en estos términos de clave. De ahí nace, sobre todo, y quiero aprovechar de hablarlo de que sale como el nacimiento de ENCOTUR, una asociación joven, una asociación joven que ya se va haciendo su sitio, una asociación que era una necesidad del tejido empresarial fundamentalmente de toda la provincia de Córdoba. Y por eso mismo, pues, nace con un objetivo muy claro y sabiendo su sitio, cuál es, que es sencillamente mejorar la promoción y la comercialización de la oferta turística empresarial de la provincia de Córdoba. Por supuesto que para ello la necesidad de fortalecer y de anemizar la unión empresarial de turismo ha sido una… Esto es histórico también, esto se sabe que ha estado muy disperso y atomizado. Ha habido muchas también intentonas, de las que yo he participado también en muchas, por circunstancias, mientras que estaban cuajando, se veía lo importante que puede llegar una asociación para afrontar este tipo de salidas de esta crisis, para tomar medidas, para unir, para aprovechar sinergia. Y, sin embargo, pues, llevábamos ya bastante tiempo en el que volvió a dispersarse toda la oferta turística y perdiendo unas grandes oportunidades. Entonces, ahí es donde decidimos, bueno, después de un año de estar trabajando con un WhatsApp y vimos que sí era importante que se generaban sinergias. Bueno, pues, la clave para crearlo bien, institucionalizarlo, justamente lo creamos y al día siguiente viene el periodo de alarma. O sea, que ha sido una situación que no ha puesto a prueba, pero, curiosamente, se ha fortalecido, no ha dado tiempo a trasladar un montón de socios, generar y cerrando acuerdos, hacer campañas… En fin, creo que ha sido una prueba, pero importante, pero que la estamos sabiendo aprovechar. Y, sobre todo, saber que trabajar en el asociacionismo, cuando se tiene y se organiza la idea y se tiene muy clara, va a ser positivo para todos los que la componemos. Evidentemente, lo primero que hicimos y fue clave en este sentido en la asociación fue organizarnos bien de cubrir todas las comarcas turísticas de Córdoba, las siete comarcas. Para ello, dentro de las empresas que ocupan en la Junta Directiva y vicepresidencia de Encotur, pues, bueno, pues, está desde el CIES de los Pedroches, el CIES de la Subbética, está también la Vía Verde del Olivar de la Subbética, la Estación Náutica, está también el Aguadiato, bueno, y no sé si me… Ah, bueno, y la propia asociación del Valle del Guadalquivir. Y, con lo cual, esto y con todos los ciento y pico empresarios ya que se están uniendo poco a poco en este periodo y que se seguirán uniendo, pues, creo que podemos cubrir todo el tejido empresarial de una manera organizada de la provincia, pues, para cumplir, sobre todo, para lograr todos los retos que queremos y nos hemos planteado. Entre ellos, sobre todo, también que cubrimos todos los segmentos turísticos de cara a la hora de interlocutar, sobre todo con la Administración Pública, como es el turismo activo de aventura, naturaleza, o sea, el turismo de negocio, el eno gastronómico, nitológico, idiomático, ecuestre, en fin, náutico, todo esto, bueno, pues, lo estamos también como organizando y teniendo vocalía. Y, por supuesto, lo que son los sectores turísticos, pues, de alojamiento, restauración, intermediación, OPC, guía, auxiliares. Ahora estamos con la…, vamos a empezar con la artesanía, estamos tratando también con el comercio. De una manera que queremos ser los facilitadores para llegar al territorio y empezar a unirlo y sacar provecho de esta unión. Esto creo que estamos aprendiendo en términos de clave. El asociacionismo es muy importante y lo estamos viendo. Sí es verdad que, entonces, tenemos muy claro también que esto será importante lograr todos estos restos si nacemos. Y, de hecho, somos conscientes con la colaboración muy estrecha y ofreciéndonos todo nuestro apoyo al sector público, al sector empresarial, asociativo, empresarial de la provincia de Córdoba, del interior y más bien lo ubicado en la capital. Y, por supuesto, todos los asociados. Eso es lo primero. Con esta manera, por ejemplo, con el sector público, tenemos claro que vamos a facilitar la interlocución y vamos a intentar que todas las medidas en los planes de promoción y desarrollo turístico puedan ser más eficientes y eficaces al estar los empresarios detrás. Esto, evidentemente, en la provincia de Córdoba va a ser una responsabilidad también de los propios empresarios, que si lo pedimos tenemos que estar ahí enfrente. No vale muchas veces decir que queremos estar, exigirle a la Administración muchas veces que haga cosas y después nosotros, cuando quieren contar con nosotros, no estamos. El asociacionismo también, al estar asociado, va a ser quizás más fácil para poder estar presente en todas estas acciones que el Patronato Provincial de Turismo, que será y queremos que sea nuestro…, queremos colaborar con ello en primer orden. Entonces, todas sus promociones, quizás con la asociación podamos establecer, digamos, una relación más directa. Esto, en cuanto al sector público, en cuanto al sector asociativo empresarial, realmente lo que… Ahora mismo estamos también, gracias a la Comisión de Turismo de CECO, está haciendo y ha hecho un gran esfuerzo también en este tiempo de unir a todo el entramado asociativo turístico, con lo cual nosotros lo que sí pretendemos es establecer muy bien que la labor asistencial que podemos tener desde nuestro propio estatuto, por sectores turísticos, ya hablamos desde el alojamiento, hablamos de la restauración, de los guías turísticos, de los OPC, en fin. De eso, queríamos nosotros conveniar el día de mañana, cuando podamos salir de esta, entablar conversaciones con el resto de asociaciones, de Ostecor, Agencia de Viajes, AECOR, API, los OPC, en fin, sobre todo por aquello de establecer esa labor asistencial sectorial. Y nosotros, evidentemente, lo que sí estamos colaborando, o si nos gustaría colaborar en poder llevar a cualquier parte del territorio, pues, toda la comunicación y la información de estas asociaciones al estar coordinados. Pero, sobre todo, y al final también ya va como beneficio al propio asociado, es que con esta colaboración, tanto el sector público y privado, lo que sí vamos a intentar también es conseguir un reto histórico, que es intentar conectar la capital con la provincia, pero a través de los empresarios, a través del sector empresarial y de la coordinación. Entonces, será clave también, muy importante, en estos momentos, acercar también, empezar a crear un modelo para poder acercar lo que es la oferta turística de la provincia a la capital, como para aprovechar, para aprovechar, digamos, todo lo que son las sinergias y la coordinación. Eso será uno de los retos importantes. Por supuesto, como siempre, las claves del asociacionismo, los primeros que se aprovechan, como hemos dicho al principio, son los propios asociados. Y ya se ha demostrado también en plena pandemia, sin podernos establecer muchas relaciones personales. Por ejemplo, desde tener el aprendizaje entre los propios socios, un flujo de información continua, formación también que se han estado dando, colaboración en proyectos de forma altruista, como se ha hecho ahora, por ejemplo, por apoyar las empresas de turismo activo con el turismo náutico, también con otros proyectos de promoción que se están haciendo ahora y que estamos trabajando todos juntos, que van a hacer precisamente una de las medidas con los bonos turísticos, que ahora hablaré en un minuto. Ganamos también fiabilidad cada vez que estamos hablando con algún proveedor o que se están acercando con nosotros a conveniar, quizás, por puro tema de economía de la escala. ¿Se me oye, Olga? Sí, ¿no? Bueno, que… Ah, vale, vale. Que entonces, que… Que bueno, por la economía de escala también, por supuesto, estamos cerrando y cerraremos convenios también de colaboración para incluso empezaremos con el tema de la plataforma online, de la red online de promoción de destino para intentar todo este producto turístico que estamos articulando, poder también que sea una fortaleza en todas las otras más importantes y de esa manera sí podrán escucharnos. También yo creo que eso es importante. Por supuesto, los socios también y cualquiera y las empresas se van a favorecer de reuniones que tendremos, sobre todo para investigación y desarrollo o para observatorio turístico con la universidad en la que sí me gustaría establecer, vamos, que establezcamos la…, desde Encotur, cerrar acuerdos con ellos. Y solamente ya para terminar, porque tienen que vender lo otro, sí quería, por lo menos, por todo lo que hemos estado hablando, recordar estas medidas que son también claves para salida. Por ejemplo, yo lo voy a hacer de una manera muy fácil. Las que son a tres, cuatro meses inmediatas, que ya están puestas, como es la medida de liquidez y la movilidad, que depende más bien de la Administración y de los gobiernos. Esas se están ahora produciendo. Ahora, por ejemplo, pues viene también la ayuda de la Diputación con el plan 10. Pues será muy interesante también que los empresarios aporten todo lo que puedan a los ayuntamientos, cuando los ayuntamientos, una de esas partes, también dediquen vía subvención, me imagino, a los empresarios, pues que sepan también que se van a orientar a la digitalización, a planes de marketing, a consolidar, digamos, una nueva postura ante el nuevo mercado y la nueva demanda que viene. Otra cosa también que es interesante en estas medidas, pronto ahora, las campañas de comunicación magníficas que, verdad, están haciendo desde el Ayuntamiento de Córdoba y del Patronato Provincial de Turismo, lo que son los empresarios, tienen que hacerlas también suyas, aprovechar esas campañas, esos mensajes ahora nuevos que quieren oír, la nueva demanda de tranquilidad, de las no aglomeraciones, la seguridad, la higiene, todo eso, digamos, es aprovechar estas también para hacerlas suyas y hacer una difusión uniéndose todos en el mismo destino. Es importante también, y vuelvo a recordar, aunque esto ya se sale un poco quizás, pero si es cierto que todo el sector empresarial, como hemos dicho, se está uniendo y está sirviendo esta situación para unirse en el futuro también y acometer los planes de choque entre las asociaciones que lidera también ahora mismo CECO, con la Comisión de Turismo, si es importante también volver a reiterar, y no me cansaré de saber que hay que acercar o crear mecanismos y modelos en el que se puedan rentabilizar promociones conjuntas entre ayuntamiento y patronato, de alguna manera, bueno, pues que se puedan también ahora quizás participar lo antes posible en mesas que se puedan estar constituyendo y que ahora es el momento de empezar de forma unida y no después, porque siempre se quedará cojo. Yo creo que hay voluntad política, por supuesto, y sería eso interesante. Y, sobre todo, lo que dijimos también al final ya y termino, la empresa queremos estar ahí y va a ser clave para que también desde la Administración, sobre todo, estoy colaborando con ella, sea importante en coger, en apostar para intentar hacer los destinos turísticos nuestros, hacerlos, meterlos en el destino turístico inteligente, también fomentar lo que son los entornos, los ERI, los entornos también rurales inteligentes. Para eso tenemos que digitalizarnos desde los propios destinos hasta las propias empresas, que yo creo que se han tomado conciencia de ello. Y, por supuesto, no olvidar nunca los criterios globales de turismo sostenible para destinos turísticos, que siempre que la OMT los tiene muy claros. Y cada vez que se trabaja en un destino para desarrollarlo, promocionarlo, con productos turísticos también, de cualquier manera siempre tener estas comisiones público-privadas que hagan un seguimiento de que lo que salga de ahí, de todas estas medidas o estos planes, de hecho, que salgan estos destinos ya dentro del marco de turismo sostenible o turismo inteligente. Yo creo que los empresarios, ahora la provincia, de forma unida como está y de forma también, la considero que está bastante más animada como para afrontar el reto y la reapertura de los negocios, bueno, pues, queremos también brindar todo el apoyo a la Administración y poder de verdad que sea una realidad que la provincia de Córdoba consiga ser una fortaleza que se pueda comercializar, vender de una manera cómoda, junto con el resto de los cuatro patrimonios de la humanidad que tiene la ciudad. Bueno, pues, muchísimas gracias y perdonad si me he pasado porque no tenía reloj. Vale, gracias a todos.